Este es un campeón, nos vimos Ahí, vamos, la atacó ahí, eso es, vamos, ahí, ahí, vamos, ahí la atacó El otro lado, vamos, ven, allí, acá, la atacó ahí, eso es, vamos, allí, acá, vamos, la atacó ahí, ven, eso es, vamos Última arriba, dale, allí, acá, y vamos allá arriba Ven, ven, vamos Eso es, última, última, dale, vamos, acá, vamos Ay, 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 está robando, dale Listo